hola que tal bienvenido a este segundo vídeo de la serie de active directory que estamos realizando en el canal de sniffer labs y hoy vamos a ver cómo vamos a trabajar con ello así que listo que vamos a instalar las vulnerabilidades en nuestro ad una vez que tienes instalado el entorno ya lo tienes listo para trabajar y así existe toda la instalación respectiva el siguiente paso que vamos a realizar es activar source bin activate como lo mencionamos en el post que tienes toda esta información más el proceso previo en la descripción entonces para esto vamos a hacer source punto de m bien activate y vamos a activar nuestro entorno para trabajar después de haber instalado todas las dependencias tenemos que ejecutar el comando ansible playbook y mencionar main punto llamar entonces una vez que hagas esto va a empezar a hacer la instalación va a ser todo el proceso necesario para configurar como puedes ver acá ya está haciendo la instalación de los protocolos verificando la configuración los servicios este proceso va a demorar en algún momento tu equipo o sucede de que no cumple con la tarea va a ser el proceso de esquema y después puedes volver a ejecutar este mismo comando cuando ejecutas este comando lo que vas a hacer es volver a activar a reactivar las funcionalidades y de forma automática el este playbook que estamos ejecutando nos va a hacer la configuración y falló en algo vuelves a ejecutar y hace todo el proceso respectivo según lo que necesites y lo que esté estés trabajando te hace la configuración del keyboard del teclado correspondiente a los dominios y luego une un equipo que no esté en el dominio lo va a unir va a ser toda la configuración por ejemplo desactiva lo que llega a ser las actualizaciones de windows acá lo puedes ver en el ejemplo y empieza a hacer toda la información necesaria una vez que esté haciendo todo este proceso todas estas tareas la herramienta vamos y podemos nosotros ir viendo que al momento de ejecutar virtualbox están ejecución y están haciendo los cambios respectivos sólo es cuestión de ser paciente y vas a tener el resultado una vez que termine para reiniciar de forma automática a esperar a que hagan los cambios que por favor en paciencia como verás el tiempo que ha demorado en hacer toda esta instalación fueron 22 minutos ya nos dice cuántos es que pillado y fallaron algunos cuantos fueron ignorados todo el proceso que hayamos trabajado por ejemplo en el 56 días y son nueve cambios que previamente nos faltaron realizaron unas tareas y acá obtenemos el resultado con esto ya tienes configurado tu entorno para trabajar en el próximo vídeo estaremos viendo el proceso el proceso de numeración y reconocimiento en unos hosting bajo activ director para eso utilizaremos la herramienta crackmap exec si te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós y